Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y Alejandro no esta, pero nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy por fin tuve ya, ya llego a mis manos, ya esta aqui El nuevo Super Dragon Ball Heroes, lo cual me pone muy de buenas, debo confesarles, ya empece Un poquito con el juego, con toda la parte del tutorial, nos lo asaltamos, el video introductorio También nos lo asalté porque creo que ahi si voy a tener problemas con Bandai Namco Y no quiero que nos demanden, nooooo Este, para empecer quiero disculparme un poco por la austeridad de este video Este, pues muchos posiblemente no lo saben, pero no tenemos todos los aditamentos necesarios Para poder streamear todo asi de una manera maravillosa y magnifica Pero, ya próximamente regresa Dokkan, ustedes tranquilos, muajaja Pero mientras tanto, vamos a tener este increíble espacio que es el Super Dragon Ball Heroes Y, pues vamos a ver que nos depara un poco esto, vamos a ver un poco la dinamica del juego Y las cartas que venian con la Hero Edition, osea con la edicion del héroe Vamos a ver que nos dicen esto Vamos con las misiones del tutorial, a ver si si es cierto Learn about Battle Types, learn about Abilities, learn about CCAAs Vamos a ver como nos va con el turo, vamos a ver si es cierto con esto vamos a ver que tal yo no sé ustedes a mi me emociona bastante este juego como pueden ver hay diferentes tipos de todos y así mira tengo 18600 de HP oh dios mio ya apareció el Grand Simon 3 quien será el Grand Simon 3 te digo que es Trunks ok hay 3 tipos de cartas va Hero, Elite y Berserk y todos tienen cooperativos buena defensa bla 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 todos estos son ok entonces ah ok ok los los que son héroes son rojos los que son élites son azules y los que son Berserk son morado bien Vegetta es Berserk eso está chido va cámara bueno ok miren 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 como los empujas está increíble ya se pasó muy bien listo los 3 ya están ok empiezo yo porque mi mi key es más alto y así pelean y así llenar con un perfect ok con un perfect que volas ya no sé si te lo da la misma máquina o no pero bueno y esa es la cantidad de energía que voy a tener atención super attack super attack eso es un poco como como el super ataque de del Dokkan de hecho volgas y entonces cabrón es que tú atacaste ahora atacan ellos claro y entonces hay que tener en cuenta que ay casi y entonces me van a me van a bajar un poquito menos de daño porque pues le puché yo antes acá más chido ah que idiota me vi me vi muy pendejo pero no me bajaron tanto ok si bajan de HP pues los pueden exponer más fácil ok ahora vamos con los élites los élites son principalmente los que habían aquí muy bien muy bien ok va 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 entonces vamos a tener que regresar a estos niños para acá y metemos a estos dos acá adelantito y vuelvo a empezar yo porque mi equipo es más fuerte ojojojojo eso es bueno y atacamos jolines y hubo las increíble perfecto ok entonces van a atacar más tiempo esto interesante esto interesante brukamehameha casi la cago casi la cago y tenemos que ver qué tanto pasa aquí au oye eso por qué me pegas ahí voy ahí voy 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 agarrando en la onda eso de tirarle al gauch ajá round 3 ahí van los berserk esos son los que se ponen todos los pinches locos ¿no? ok el chiste es que nos exponen igual de esta manera tenemos que regresar a estos brothers y poner a 18 y a vegeta para que les den en la madre ok vuelvo a empezar yo pero esto es tutorial ¿no? entonces realmente no debe ser tan complicado ganar ¿no? realmente no creo que sea complicado ganar honestamente ay 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 ahora soy un un genio táctico cálmate big bang attack y ya gane what are les realmente lo que quiero ver ya todavía no sé cómo hacerlo no sé si tengo que pasar todas las misiones o no pero ya quiero ver las cartas que me dieron por haber comprado la edición la edición del héroe vamos a ver qué tal está uy me dieron un un item oh qué padre qué padre bueno muchachos pues ya terminé todo el tutorial la verdad es que este el juego es bastante complejo es mucho más difícil que lo que es Dokkan pero está muy entretenido y ya solamente para terminar este video porque honestamente no me puedo poner a jugar este pues todo el juego ahorita nos vamos a ir primero antes que nada les voy a presumir las cartas que pueden tener si ustedes compraron la edición del héroe esa es la hero edition y miren nada más estas son las cartas que nos dan ya incluidas ¿no? 17 Vegeta 18 Gohan Krilin esta que que te dan cuando creas tu primer personaje y es como una carta especial de 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 tú haciendo tu avatar y shalala pero miren nada más esta chulada de carta que es este Goku Ultra Instinct que está bastante bastante padre y este no era ahí es acá y Goku Ultra Instinct pues tiene su habilidad que es el Kamehameha de Dios y cuando ataca en la en la Fila 2 este entra el Kamehameha y tiene el poder de transformarse y permanecer en más 15.000 de poder solamente una vez también tenemos esta carta que les voy ya la cagué ya la cagué pero ahí va perdónenme ahí está Jiren Jiren acá turbo enojado este Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan que está padrísima la verdad este Raditz que pues bueno nos dieron un Raditz que honestamente no soy muy fan pero es una muy buena carta tiene 3 estrellas es Elite este Goku que es el Goku que protege el universo del Xenoverse igual 3 estrellas Jiren no tan enojado solamente ahí con Topo y con Dispo atrás tenemos aquí a la Kaiosama del tiempo con Gohan y con Goku protectores Califla Califra que de igual manera pues pega bastante bien 3 estrellas Vegeta Super Saiyan de Super Saiyan igual de 3 estrellas Goku Super Saiyan de Super Saiyan con Goku de fondo está bien padre esta carta y tenemos a Hit también tenemos a Hit ahí si se pueden fijar nos van diciendo que que otras cartas pueden entrar como en el grupito de para hacer como links especiales y demás y poco a poco estaré subiendo aparte de los videos de Dokkan estaré subiendo un poco de todo lo que voy descubriendo de estas cartas todo lo que voy descubriendo de que van haciendo que pueden hacer y quienes son sus mejores amigos y de que manera ponerlos pero vamos a ir a algo más interesante que es justamente Summons este este juego también tiene esta increíble este cuestión del gacha shop gacha shop que justamente son Summons aquí por haber entrado me regalaron un ticket dorado y 10 tickets azulitos y pues justamente lo que vamos a hacer va a ser vamos a ver que que aparecen en los Summons vamos a ver que cartas nos dan vamos a empezar con el normal tienes dos opciones raro y normal obviamente tickets azules tickets dorados entonces vamos con el normal a ver que dice ajá vamos a elegir el set 6 porque no y pues yo digo que hagamos un Multisummon no porque siempre hay que ahorrar piedras para los Multisummons chavos así que aquí será ahorrar tickets para los Multisummons vamos a ver como nos va con este Multisummon pam si miren nada más estas cartas están bien chingonas oigan tenemos otro Vegeta es este chingón es Gohan de GT que que hueva tenemos a Magenta tenemos a Goku de Xenoverse en Super Saiyajin tenemos otro Krilin otros dos hits diferentes nuevos habrá que ver qué hace cada uno un Picoro un Gogeta Super Saiyajin tres super chingones y Maishu y Piraf entonces pues creo que bien digo para empezar el juego podríamos ah miren nada más los detalles de cada uno aquí está Picoro Hit Pilaf el otro Hit Krilin acá Goku de Xenoverse Magenta Vegeta y el Gohan GT que hueva este está muy 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 chingón muy chingón la verdad está muy chido y pues bueno y ahora vámonos al Rare eso es el raro y vamos a ver qué sale vamos a intentar este vamos a hacer el set uno a ver qué pasa ah no puedo yo supongo que de aquí sí puedo vamos a ver qué carta sale pam 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 oh Bellito Super Saiyajin Dios Super Saiyajin nada 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 mal muy bien pues vamos a ver rápidamente los detalles ok cuatro estrellas super bien Activation Lock On muy bien pues bueno y estos fueron mis tickets ya se acabaron los tickets y bueno muchachos esto es un poquito de lo que próximamente van a ver de Super Dragon Ball Heroes la verdad está bien padre este pues muchas gracias por todo recuerden que les mando muchos saludos recuerden que si les gustó el video denle like suscríbanse al canal también nos pueden dejar comentarios también nos pueden dejar este observaciones y compartan esto porque acuérdense que el canal principalmente es de Doc and Bubble próximamente ya verán un video de Alejandro y mío ya retomando un poquito todas las nuevas noticias que van a tener en el Docan y pues como siempre chicos ahorren piedras bye 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 Gracias por ver el video.